Muy buenas chavales, es Gramello y estamos en la reacción al nuevo trailer de la campaña de modo historia de Call of Duty, compañeros Lo sacaron hace unas 13 horas, lo vi ayer y tal, bueno lo vi no, o sea lo medio vi, porque quería verlo hoy en directo Bueno, en directo, en vídeo para vosotros, así que vamos a ver que tal está, compañeros He visto nada, he visto al principio del cual y un poco así escenas entrelineadas Capitán Price, siempre con su misma voz Las armas químicas están en manos de terroristas PAM, PAM, PAM Hostias, como se ve tú Como se ve tú What the fuck Se ve que te cagas las... las cinemáticas, eh Los invasores de mi país desprecian la vida humana Nuestro pan de cada día Si la cosa se complica estaremos en guerra Se abre en camino, necesitamos un punto de extracción Sálvate hija, únete a mí Yo lidero asesinos A ver... Pero aquí somos todos asesinos No ¿Es una campaña con otra historia? ¿O es la misma que en el COD 4? Donde tú lo pongas ¿Qué pasa? Se acabó Solo somos peones Habla por ti ¿Cuál es el plano? Déjamelo a mí Déjamelo a mí Las reglas de enfrentamiento han cambiado Oh Si no identificas al objetivo Es que eres tú Está muy guapo Está muy puto guapo Vale, lo tendremos el 25 de octubre Como ya sabíamos La verdad es que lo he dicho Me parece bastante chulo Aunque sí que es cierto Que a ver, ahora mismo no recuerdo Cómo era exactamente la campaña del COD 4 Vale, pero bueno Empezábamos con Soap Creo que era Que bueno Estábamos en esa zona De entrenamiento De los Sash Vale, con Capitán Price Con todos los demás Pero no recuerdo mucho más De la campaña Ahora bien ¿Esta tiene algo que ver con Asia? ¿O es simplemente una historia aparte? ¿O es la misma pero rediseñada? Es que no he visto nada Que se pareciera El único sitio que he visto Que más o menos Era algo parecido Y no era del COD 4 Creo que era el del Modern Warfare 2 Vale, no estoy del todo seguro O no, no Creo que sí que era del COD 4 No lo sé La de... La guerra esa que hay Creo que es aquí Sí, pero no, no Era esto a lo que yo me refería Pero no era esto Donde pasa el tema de los rusos En plan Nada de rusos Que se hacen al aeropuerto Todo eso ¿Eso en cuál es? Que ahora mismo no me acuerdo Vale, ¿veis? ¿Habéis visto esta escena? Yo pensaba que esto era el aeropuerto Vale, pero no, no, no ¿Veis? Yo pensaba que esto era el aeropuerto Pero no, esto simplemente es una embajada ¿Vale? La embajada que anteriormente Han estado viendo todo eso La verdad es que A ver, tengo una verdad A nivel de cinemáticas Está guapísimo Está muy, muy bien Aunque hay una cosa Que es que me raya mucho, tío Y es la voz Que le han puesto a la mujer A la que va con nosotros al principio ¿Vale? Es decir, la voz de Capitán Price Muy bien Ahora La voz de ella No Como que no pega, tío No sé Como que está Como que el doblaje no me gusta, tío Ve, ahí pega Como Pero la suya Es como que ¿No notáis raro vosotros La voz de ella? Es como que está mal doblado O algo No lo sé ¿Ves? Puede que tengamos un problema Es como Muy sobreactuada, ¿verdad? Un viaje Hay que actuar deprisa ¿Qué sugieres? No lo sé Me parece un poco extra Pero bueno A ver Que el tema de la campaña Supongo que me va a encantar, ¿vale? Siempre me han encantado Las campañas de los Call of Duty De los Call of Duty Al menos de los antiguos El tema de De Black Ops Dos o Black Ops No sé cuántos En vinagre Ni en el 3.004 creo que los jugué La verdad No me interesaba para nada Así que esa historia No me la sé Pero bueno Tío Es fucking Call of Duty Mother Warfare Tío, es que es una locura No sé A mí fue la campaña Que más me gustó, ¿vale? Porque era lo más realista posible La verdad El tema de Como por aquí El tema de las armas químicas Vale Aquí parece ser Que tendremos un aliado O una aliada mejor dicho Que es de Bueno De donde quiera que sea ¿Vale? Vamos a decir que De África ¿Vale? Porque no sabemos exactamente Donde es O al menos Yo no sé decir Que se vuelve en contra De los suyos Aunque realmente no son suyos ¿Vale? Luego tenemos por aquí El viejito este No sé El doblaje de esas Que me chirría mucho Tío Vale Estoy buscando justo Vale Este por lo visto Es el padre De la muchacha ¿Vale? Yo lidero a soldados Tú Asesinos Pero aquí Somos todos Asesinos O sea A eso me refiero En plan Como que el padre Es como un marillo Pero está ciego Según parece ¿Vale? Pero bueno Vamos a quedando por aquí Esta pequeña reacción La verdad es que Vas a dejar que mueran A nivel de cinemáticas Está súper guapo La verdad Está muy muy guapo Ahora bien El doblaje No me ha gustado nada De ella O sea Pero de ella No sé Es como que Es súper raro Tío No sé Es que no me cubra atrás La verdad No sé No sé Igual soy un poco hater Es que no lo sé O sea Es que Así escucharla Y dicho Como que Como que está No sé Como que no encaja Tío Pero bueno Por todo de vas bien O sea Igual que Por ejemplo No es que sea La voz del viejino este El padre de ella Igual La voz de ella Me parece perfecta No sé Es como que No sé Me parece rara En fin chavales Un placer Pero que haya gustado El trailer Me ha molado bastante La verdad Aunque lo he dicho No sé si seguirá La misma trama Bueno no la trama Sino más bien la misma historia Supongo que no La verdad Porque no hemos visto Cositas por ahí Como por ejemplo El barco que tenemos En la primera misión Aquí no parece aparecer O sea No parece estar O eso hemos visto Vale Así que supongo que Esa era una historia Totalmente distinta Si no Si hubiera sido La misma historia Vale Es decir La misma historia En este Que en el Que en el Que en el Que en el Digamos Que tenía Vale Para así decirlo Hubieran metido eso Algo icónico Algo icónico Fue ese barco Que ahora mismo No me acuerdo Como fue O sea El Tunguska era No sé No me acuerdo Si era el Tunguska No me acuerdo Pero bueno En fin chavales Un placer Un buen saludo Si nos vemos En el siguiente vídeo Adiós